Hola, mamá. Hoy vamos a trabajar en una actividad que se llama Juntar al Libro. Esta actividad nos va a ayudar con Language Energy Skills. Primero, va a abrir el libro de usted y cualquier foto que le guste. Y si a él le gustan los gatitos, tú vas a decir, oh, son tres gatitos. Esto le va a ayudar a usted a saber qué le interesa a su hijo. Hasta luego. Bye.